La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Baguette, Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín, número 2, carrera cuarta, estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Y Baguette, Lima, 18 años de experiencia. Ahorra más King, Fruber, carnes, minutos, minimarket, droguería, panadería, papelería. Domicilios, 274-50-72 y 304-620-77-75. Edificio Casa Blanca, mazana 35, casa 4, Jordán, séptima etapa, por la avenida Guabinal. Ahorra más King. Decoraciones Elizabeth Frero de Caicedo. Eventos y recepciones, matrimonios, 15 años, bautizos, primeras comuniones, bodas de plata y oro, recepciones sociales y culturales. Disfrute de un servicio cómodo, agradable y elegante. Realizamos eventos dentro y fuera de la ciudad. Contamos con bufets, videos y fotografía. Los esperamos en el Jordán, octava etapa, manzana 37, casa 6, segundo piso, La Campiña. Avenida Guabinal, carrera novena, calle 77, esquina. Celular 320-228-1898. Y Baguette, Lima. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. San Marijos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Estás en una escuela? ¿Cómo se llama la escuela? Conservatorio Amina Melendro. Conservatorio Amina Melendro. Y a la cámara, a la cámara, a la cámara, eso. ¿Y qué, en qué categoría estás? ¿Qué categoría? ¿Infantil, juvenil, o cómo es allá el sentido de la escuela? ¿O novatos? ¿Novatos? ¿Con los niños? ¿Solamente con los niños? Niños. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, díganle a su papá y a su mami a través del canal 9. ¡Feliz día, hoy domingo! ¡Feliz día, hoy domingo! ¡Feliz día, hoy domingo! ¡Feliz día, hoy domingo! ¿Qué otra cosa? No, no, no. ¿Qué otra cosa? ¿El día? Gracias por ver el video Estamos aquí en la psicología y lógicamente aprovechando la oportunidad para decirle a mis amigos televidentes del canal 9 de CNC a todos nuestros amigos que hemos, este trabajo lo hacemos siempre, venimos de casita como se dice, caminando y en las calles, especialmente donde estamos ubicados en el Jordán séptima etapa, en el Jordán octava etapa, por todas partes encontramos excrementos de perros. Yo le hago un reclamo o un recalco a las personas que tienen sus mascotas en sus hogares que por favor, que si tienen las mascotas las cuiden y si van a hacer sus necesidades los animales recojan, si lo sacan afuera no hacen en la casa, entonces que recojan ese excremento y no perjudiquen ni a los vecinos ni a los transeúntes, porque usted sabe que eso es contaminar el medio ambiente. Aspiramos que nuestros amigos televidentes tengan esto en cuenta con las mascotas, por favor recoger sus excrementos cuando están en la calle y si lo recogen pues buscar una careca de la basura o llevarlo a la casa y tenerlos en la careca de la basura y no dejarlos por ahí tirados también, porque la misma edad lo recogen y lo dejan ahí en el sardinel, eso tampoco es lo debido, hay que tratar de hacer cultura, limpieza en la ciudad, porque es importantísimo para todos los amigos televidentes del canal 9 tener esto en cuenta, las mascotas hay que quererlas, hay que quererlas, hay que animarlas, pero mimarlas, pero hay que también estar pendiente del aseo, porque los animales son muy bonitos, pero el aseo, el aseo especialmente en las calles, es lo que estamos viendo, no solamente en el Jordán Séptimo, Octava, Novena, sino me imagino que es por todo Ibagué, lamentablemente, hay personas que si tienen esa precaución y de pronto sacan su mascota a la calle y recogen, recogen el excremento y perfecto, eso es lo que hay que hacer con las mascotas, así que una invitación cordial para todos mis amigos televidentes. Bueno, tenemos como siempre a nuestros televidentes, tenemos a un joven que viene con su mascota, ¿cómo es su nombre? Josué Enciso. Josué Enciso, y su mascota, ¿qué raza es? Es un pastor alemán. Pastor alemán, ¿cuánto tiempo con usted? Once meses. Once meses, y ese día, ¿también fue de la policía o no? No. Once meses, ¿tiene once meses el perro? Once meses, está bien desarrollado. ¿La alimentación cómo está? Bien, bien. Bueno, y usted cuando lo saca, sí saca con todos los de la ley, la bolsita, la pala, le recoge el excremento, lo trata de echar a la basura o simplemente llega y lo coge y lo meto ahí, dígame la verdad. La verdad, él no hace en la calle. ¿Sí? ¿Ah, él no hace en la calle? No, en la casa como es grande hay un patio y él hace ahí. Ah, ya, o sea que usted lo saca tranquilamente. Sí. Pero si de pronto hace, usted carga la bocina, ¿recoge el excremento? Sí. Ah, bueno, magnífico. Bueno, ¿a quién va a saludar? A mi mamá. ¿Dónde está su mamí? En la casa. La casa. ¿Qué barrio? El Jordán. ¿El Jordán qué? ¿Séptima, octava, novena? Cuarta. Ah, en el Jordán, octava etapa. ¿Y qué? ¿Terminaste de estudiar qué curso? Soy en noveno, paso a décimo ahora. Ah, bueno, paso a décimo, ya casi está preparándose para la vida, para el futuro. ¿Qué piensa? ¿Ya pensó algo en el futuro? ¿Tiene algo pendiente? Eh, yo quiero estudiar dirección de cine. ¡Qué bueno, oiga, dirección de cine, oiga, que eso, qué bueno, importantísimo. ¿Y ya tiene más o menos de qué se trata? Sí, ya más o menos lo tengo visualizado. Ya, y o sea que tiene que estudiar teatro y todas las cosas, me imagino, porque no solamente llegar y estarse allá en la silla y decir, luces, cámara, acción. No, no, hay que estar, meterse en las manos del actor y la actriz y todas las cosas. ¿Cierto, correcto? Sí. Ah, bueno, y hacer libretos y de todo. Ah, no, este muchacho está pendiente de lo que va a hacer. Ah, bueno, magnífico. Entonces le deseo lo mejor de la suerte. ¿Y a quién vas a saludar? ¿Tiene familia en el exterior o fuera de Bogotá? ¿Le iba a qué? No. ¿Tú vas a ir a qué? Sí. Ah, bueno. ¿Y a su amigo, a su amiga, la, su amiga, la más? ¿Nada, nada? No, no. Ah, bueno. Bueno, sube, grato placer. Oiga, ya, no, no, es que no tiene a nadie, ni, solamente a la mamá, dijo que la mamá la saludaba. ¿Y al papá tampoco? No, mi papá no vive conmigo. Ah, no, no, pero, pero, de pronto lo ve. No, yo lo ve, muy bien, Colombia. Bueno, ah, no, bien, no, pues con más veras. Porque si no lo ve, tú sabes que esto sale por YouTube también. Entonces el mensaje para su papá, ¿de dónde vive? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? En España. Ah, con más veras, hermano, en YouTube. Un saludo para tu papá. Ah, dígale, papá, que estoy triunfando en Ibagué. Dígale, dígale. Hola, padre. Eso, eso. Eso. Me encanta el detalle. Bueno, Josué. Sí, sí, dígale. ¿En serio? No, me hablo con él. Ave María. Bueno, ya ves, ya. Bueno, estamos aquí en el canal 9CNC, muy amable, Josué. Y me cuida ese animal que está muy bonito. Está muy bonito. No se lo olvide. Señora, muy buenos días. ¿Su nombre, por favor? Marta. Marta, apelliz. Torres. ¿Usted debe estar en el canal también? No, es la primera vez. No, la primera. Ah, bueno. Los felicito. Gracias, muy amable. Ah, ¿usted nos ve en el canal? Sí, señor. ¿Sí? Qué bueno. ¿Y cómo es esa programación? Muy buena. Me gusta la escultura. ¿De Ibaqué? ¿Hablamos de Ibaqué? ¿Todo de Ibaqué? No, no soy de aquí, pero hace 15 años vivo acá. Ah, chévere. ¿De qué parte eres? De Medellín. Ah, no, una antioqueña de pura... Este... ¿Qué raza es? Buldo inglés. Buldo inglés. ¿Cómo lo llama? Toretto. Toretto. Ah, un Toretto, oiga. Me acuerdo, me hizo acordar de un actor de Toretto. Me hizo acordar de un artista Toretto, oiga. Qué bonito. ¿Y qué tal la alimentación? Muy, muy... Duro pa'l bolsillo. Duro pa'l bolsillo. ¿Pero el cariño? No, él es el bebé de la casa. Es el bebé de la casa. Sí. ¿Y cuántos niños en la casa hay, fuera de este? Eh, mis dos hijos. Sí. Y tres bebés más. ¿Y tú? De... De perritos. De perritos. Pero ellos son parte de la familia. Ah, ya. ¿Y de la misma raza? No. ¿O otro...? Otro diferente. Ya, pero también especial o criollo. No, uno criollito que recogí y dos de estos. Ah, ya. ¿En dónde escribes? Acá en el Jordán de la Tercera Etapa. Ah, aquí en el Jordán de la Tercera Etapa. Y un saludo cordial para la familia de Jordán, para los amigos que huyen en el... en el... en Ibagué y fuera de Ibagué y fuera de Colombia. Pues un saludo a todos los de Jordán de la Tercera Etapa, a mi hija y a mi yerno y a ustedes. Que pasen una feliz Navidad. Ah, gracias. Muy amable. Te lo felicito. Ok. Muy gentil por las palabras de aliento que nos da para seguir aquí en el canal 9CNC. Seguir adelante. Gracias. No, y a todos y a ustedes. Que ya que a todos y a... ya, ya dijo que... a todos y... en plural. Eso. Bonito, bonito y animal, vega. No, 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 no. Toretto, Toretto se llama el perrito. Oye, Toretto, Toretto. ¿Quién es la que la pasa? Ah. ¿Tiene que, más que todo, con quién? ¿Con los niños? Conmigo. Ah, con usted. Me quiere decir mi hijo de cuatro patas. Ah, su hijo de cuatro patas. Es que... Es uno más de la familia y hay que trátalo como tal. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Dice que un poquitico para el bolsillo, pero que se aguanta. Ah, sí. Todo por él. Todo por él, dice. Eso. Gracias, señora Marta. Muy amable, muy gentil. Eso. Qué bonito, qué bonito. Este es el canal 9. El canal 9 de CNC, el canal que le pone a los cibagreños. Aquí disfrutando de este día, de este domingo. Espectacular con este hermoso ejemplar. Doña Muerta, muy amable. Gracias, muy gentil. Eso, me encanta el detalle. Bueno, seguimos en el canal 9 de CNC, el canal que quiere y llama a los cibagreños. Y aquí estamos con dos hermosas niñas que nos van a dar su impresión de la ciclovía. Su nombre, por favor. Valentina Díaz. Valentina Díaz. ¿Y la niña? Angélica Urueña. Angélica Urueña. Estudia, ya en vacaciones, ¿no? Sí, señor. ¿Qué curso terminaste? Paso a séptimo. Paso a séptimo. ¿Y su, Mercedes? Paso a octavo. ¿En qué colegio? En el colegio de Norma, en el superior de Ibagué. ¿En el superior de Ibagué? María Inmaculada. Ah, María Inmaculada. Qué bonito. Bueno, ya como están llegando poco a poco, perdón, a la parte de terminar el bachillerato y ya llegar a la universidad, ¿ya tienen algo pensado en el futuro? Pues todavía no. ¿Todavía no? ¿Todavía piensan jugar, comer y disfrutar la vida? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Y ustedes también ya tienen algo pensado? Cuando viene, quiero ser pediatra. Pediatra. Qué bonito. Qué bonita es una de las profesiones muy importantes porque es para la salud, especialmente de los niños, ¿no? De estos nuevos colombianos que están llegando al mundo. Qué bonito pensar en eso. Y su Mercedes, sí, hasta la presente. Terminar el bachillerato y ahí sí piensa a ver qué hace. Bueno. Un saludo para papá y mamá. Bueno, señor. Chao. Díganle un saludo. ¿Cómo se llama su papá? Un saludo para mi papá y mamá. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Jaíz Díazza y Luz Dari Ruiz. Bueno. ¿Y tiene familia fuera de Ibagué? Sí. Déles un saludo de Navidad ya que aproveche. Feliz Navidad a toda mi familia de Bogotá, de Espinal. Sí. Y así de especial, tía, en nombre propio. Pues todos son especiales. Ah, bueno. ¿Y usted? Ese saludo para también cariñoso de Navidad. Para mi tía Ligia, mi tía Luz Dari, para todas mis amigas del colegio, para mi mamá Manolia Ruiz y mi papá Gustavo Oroño. Ya. ¿Y en qué barrio me hizo? ¿Qué era? En el barrio Embalá. En el barrio Embalá. ¿Y usted de qué barrio? En Las Palmeras. En Las Palmeras. Bueno, ¿y al amigo o al amigo más llegado a su corazón? Un saludo para Juliana González. Juliana González. ¿Y usted? Para María Paula Vargas. Para María Paula Vargas. ¡Qué bonito! Bueno, gracias por estar con nosotros. Ah, ya, a propósito. Sí, como ya terminaron de estudiar, ¿cuántas materias se perdió? Ninguna. ¿Ninguna? Pero como que no estaba dudando, me da la impresión. ¿Usted tampoco perdió materia? Ninguna. ¿Y cuál es la materia que más les ha agradado en su curso? Castellano. Castellano. Sociales. Y sociales, mire qué bueno. Sociales, castellano, son las materias importantes de las niñas y que están felices. Y allá la señora muy amable por concedernos esta entrevista y muy amables, muy gentiles. Continuando en la ciclovía de este domingo 4 de diciembre. Tenemos otras dos niñas, muy queridas, muy simpáticas, que van a estar con el canal, con nuestros amigos televidentes del canal 9 de CNC, el canal que quiere llamar a los ibagreños, este canal local y también por YouTube. Su nombre, por favor. Dana Sofía Costa. Dana Sofía Costa. ¿Y el suyo? Carol Daniela Ríos. Carol Daniela Ríos. ¿Terminaron de estudiar ya? Sí, señor. ¿En qué curso te determinaste? Sexto. Sexto. Séptimo. Séptimo. ¿Cómo le parece la ciclovía? ¿Están todos los domingos o vi que vinieron nomás? No, todos los domingos. ¿Y solamente caminar o vienen también con siglas? No, caminar. A caminar, vienen a caminar. ¿De dónde hacen ese recorrido? Desde empieza hasta donde termina. O sea, de aquí del éxito hasta el centro y se regresan de nuevo o ahí sí se regresan en bus. No, no regresamos de nuevo. ¿Caminando? Uy, dice casi como 20 kilómetros. Hoy no, porque ya, mire, 11 y 20 ya. Ah, bueno. Bueno, un saludito para papá y mamá. Vienen allá. ¿Ah, dónde vienen? Allá. Ah, bueno, montarles un saludito y darle papá, porque me sale por televisión. Ah. De Navidad a los amigos. Estamos, recuerden que ya empezó la Navidad prácticamente, hoy estamos a 4 de diciembre. ¡Feliz Navidad! ¡Eso, feliz Navidad! Qué bueno. Bueno, ¿ya tienen algo pensado en el futuro? ¿O solamente ahorita, solamente terminar el bachillerato y esperar que se presenta? ¿O ya tienen algo como que quieren hacer en el futuro? Todavía no. ¿Ninguno? Todavía no. Están hasta ahora disfrutar la vida, jugar, trabajar, digo jugar y disfrutar la vida con la familia, ¿cierto? Ah, bueno. Bueno, ¿y amigos fuera de Ibagué? ¿Tiene qué parte? De Bogotá, de Mosquera, de Cundinamarca, de Tenjo. Un saludo de Navidad a ellos. ¡Feliz Navidad a todos! ¿De sus amigos? Mis familiares y mis amigos de otras partes. De otras partes, ah, bueno, magnífico. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros y recuerden que estamos en el canal 9 de CNC y también por YouTube. Don Henry, ¿a ya les da las...? Oiga, ¿cuál fue la profesora que más le agradó, le simpatizó o el profesor? La profesora Mónica. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué le gustó? ¿Qué área tenía ella? Inglés. ¿Y a usted? Profesora María del Carmen, Sociales y Democracia, muy pasiva. Muy pasiva, muy tranquila, muy tranquila. Muy tolerante. Sí. ¿Y a usted de la profesora de Inglés? Muy tolerante también. Muy tolerante también. Ah, chévere. No, sí, ella es tolerante con los alumnos, eso es importantísimo. Bueno, muñecas, gracias por estar con nosotros y Dios mediante que sigan para adelante estudiando y que tengan un buen futuro. Gracias. 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 para que le digan a él. Buenas, buenas. Buenas tardes. Dos chicos con la camiseta del Tolima y lo veo con ese papelito. ¿Ese papelito qué es? La boleta para ir al estadio. ¿Y para qué va a ir a ver? Al Deportes Tolima a jugar. ¿Contra quién? Patriotas. ¿Con Patriotas? Ah, ¿y piensa que hoy va a ganar el Tolima? 2-0. 2-0 va a ganar el Tolima. ¡Qué bueno, oiga! ¿Y qué es ese, ese es que... ¿Qué es el estadio Manuel Murillo, ese? Familiar. La Norte Oriental, familiar. Norte Oriental. ¿Cuánto está valiendo la boleta? 6-0. 6-0 pesos. 6-0 pesos. ¿Y usted también va a ir al estadio? La otra boleta acá. Ah, ¿también la tiene? No, mire, ¿cuántas boletas tienen? Tres. ¿A qué hora es el partido? A las 3. A las 3 de la tarde, qué bueno, oiga. Y bueno, y si Patriotas gana, ¿cómo? Digo, Tolima gana, ¿cómo es la cosa? Cuénteme, cuénteme. Pues, muy alegre, es porque gana y pasa la semifinal. Pasa la semifinal. ¿Y con quién le gustaría que, si pasa la final, ¿con quién le gustaría que se midiera? Santa Fe. Uy, hermanito, fuésteme el hermano, porque yo soy santafereño, entonces le vamos a ganar hoy. No, 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 no. Solo lechona, solo lechona. Solo lechona, de mani. Bueno, bueno, qué bueno. Oiga, ahora sí, dígame su nombre, ¿cómo es su nombre? Yo, de Santiago Ortiz Gómez. ¿De qué barrio? De Jordán, tercera etapa. ¿Y usted? Andrés, yo, de Líberos. ¿Qué barrio? Jordán, tercera etapa. ¿Son hermanos, familia, o no? Amigos. 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 Bueno, ¿usted qué curso está estudiando que ya terminaste? Pasé a sexto. Pasó a sexto, ¿y usted? Séptimo. Séptimo. Bueno, ¿y ahora tiene usted que pensando qué van a hacer en el futuro o hasta ahora comer y jugar? Dígame la verdad. Y estudiar. Ser futbolista y estudiar. Ah, ser futbolista y estudiar. ¿Y qué quiere estudiar en el futuro? ¿Qué profesión? No sé, todavía no lo he pensado. Pero futbolista sí quiere ser. ¿Y qué? ¿Naranjero, derecho o izquierdo? Delantero. Ah, delantero. Bueno. ¿Y usted? Señor. ¿Usted qué quiere ser en el futuro? Futbolista. Futbolista. ¿Y de estudio, profesión? Ingeniero de sistemas. ¿Cómo? Ingeniero de sistemas. Ingeniero de sistemas. Ah, bueno. También ahí ya la tiene clara porque es lo que está dando en la actualidad los sectores. ¿Se le haría los goles por el computador? Sí, sí. Se le haría lo único. ¿Y de qué puesto jugaría? ¿Le gustaría jugar? Delantero. ¿Delantero también? Para hacer goles. ¡Ave María! Ah, bueno. Entonces, esto es magnífico. Bueno, ahora sí, como estamos ya también en Navidad. Oye, ¿a usted qué le va a pedir al niño Dios? No sé todavía. No lo he pensado. No lo he pensado. Pero ya le sirvió la carta y toda esa vaina y no, no, no ha hecho eso. No, eso es pasado. ¿Cómo así que es pasado? Eso es pasado lo de la carta. Oye, es que eso es pasado. Uno recibe lo que la mamá lee y el niño Dios. No, pero a mí, yo le cuento que cuando yo era así, como de su edad, claro que yo no crecí mucho, ¿no? Así, yo le cuento lo siguiente. Yo me despertaba como a la medianoche del 24, o sea, el 25 y debajo de la almohada había un antifaz, una camiseta y mi mamá ni mi papá estaban por ahí. Entonces, ¿y era el niño Dios que me traía eso? Sí. ¿Sabe cómo me despertaba yo ese día? Sentía como un vientecito que entraba por la ventana y eso era lo que me despertaba. ¿Usted sí cree en eso? Fantasía. Oiga, pero, chévere, chévere, chévere. No, pero le cuento lo siguiente. Eso es lo que usted dice, fantasía, pero esa es la que nos enseñaron a tener esas creencias. Porque ¿sabe qué es tener fe? ¿Usted sabe qué es tener fe? Fe es creer lo que uno no ve. ¿No le parece? En Dios. Sí. Exactamente. Ahora sí, dígame, ¿a quién quiere saludar? A mi mamá, que se llama María del Carmen Gómez y a todos los de la cuadra. A todos los de la cuadra. ¿Y al papá? No. ¿No está? No está, por acá. Ah, no está por acá, bueno. ¿Y usted? ¿A quién quiere saludar? A mi mamá y a mi familia. Y a mi novia que llamó a Laura Natalín. Ah, ya tiene novia este muchacho. ¿Ya cuánto tiempo que relaciones? Tres meses. Ah, no, tres meses. Bueno, pero ya, mejor dicho, está... ¿Cómo se llama la niña, Natalín? Laura Natalín. Natalín. Ah, hijo de música, ¿desde qué barrio? ¿El mismo? Orlando Sera, pues, señor. ¿Y también estudia, ella? Señor. ¿Y dónde estudia? Ciudad Luz. Ah, en Ciudad Luz. Ah, bueno. Entonces, gracias. Bueno, y ahora ese mensaje de Navidad para la novia y para los ibagreños. Ese mensaje de paz, amor, en el, en el, en el, de Navidad. Ya que estamos... No, pues, que tú la pasé bien, que no haya guerra, que siempre la pasé, que la pasé en armonía en IK y que no vamos a pelear todo eso. Oye. Bueno, ya que van al estadio ustedes, entonces les deseo la mejor de la suerte, ¿oyó? Que ganen Patriotas, ¿oyó? Que ganen Patriotas y que el Tolima le gane a Santa Fe. Ese es mi final. Oye, ¿cómo es que dice que ganen? 2-0. 2-0 ganando... Tolima. ¿Usted también 2-0? Sí. Ah, bueno. Bueno, yo le deseo la mejor de las suertes y que ojalá que tenga esa ilusión de que... Y ahora, antes de eso, quiero que usted, ¿su mensaje de Navidad? Pues, que la pasen muy bien, que no haga guerra y que tenga mucho cuidado con la polvora. Bonito mensaje, eso es lo que me gusta. Bonito el mensaje, mucho cuidado que no haya quemados aquí en Ibagué. O sea que cero polvora, cero polvora. Melo polvora. Eso sí, correcto. Ahora sí, digan en coro, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tolima, Tolima, Tolima, Tolima! Gracias, muy amables, por estar con nosotros en el canal 9CNC, el canal que quiere y ama a los ibagreños. Decoraciones Elizabeth Frero de Caicedo. Eventos y recepciones, matrimonios, 15 años, bautizos, primeras comuniones, bodas de plata y oro, recepciones sociales y culturales. Disfrute de un servicio cómodo, agradable y elegante. Realizamos eventos dentro y fuera de la ciudad. Contamos con buffets, videos y fotografía. Los esperamos en el Jordán Octava Etapa, Manzana 37, casa 6, segundo piso La Campiña. Avenida Guabinal, carrera 9, calle 77, esquina. Celular 320-228-1898. Ibagué, Tolima. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 308, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín, número 2, carrera 4ª Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué, Tolima. 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas, la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagué, Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Ahorra más King, Fruber, Carnes, Minutos, Minimarket, Droguería, Panadería, Papelería. Domicilios, 274-50-72 y 304-620-77-75. Edificio Casa Blanca, Mazana 35, Casa 4, Jordán Séptima Etapa, por la Avenida Guabinal. Ahorra más King. Ahorra más King, Fruber, Carnes, Minutos, 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 Minutos. Ahorra más King, Fruber, Carnes, Minutos, Minutos. Ahorra más King, Fruber, Carnes, Minutos, 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 Minutos. Ahorra más King, Fruber, Carnes, Minutos, 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 Minutos. Quinto, quinto, quinto. Ah bueno, ya va subiendo, va subiendo. Le voy a hacer una preguntita, ya usted ya tiene, ya va a entrar al bachillerato próximamente, ya tiene algo como pensado en el futuro, ¿qué piensa hacer o hasta ahora jugar, comer y no más? Y estudiar. Yo de hecho quiero ser de grande arquitecto o sino mecánico, algo así. Ah, arquitecto o mecánico, que bueno, ya está pensando en eso importantísimo, arquitecto o mecánico. Bueno, ¿cuál materia le gusta de todo, de su curso? Informática. Informática. ¿Y qué profesor chévere le agradó más? ¿Cuál es el profesor que a usted más le simpatizó, le gustó? De hecho, la única profesora que tuve fue una llamada Amparo. Muy, muy querida, muy... Ajá. Sí, sí. Ah, pero regañada. Ah, pero también tolerante o...? Sí, era algo tolerante. Ah, bueno, magnífico. Bueno, un saludo para Papi y mamá que están en... que estamos en el canal 9CNC. Eh, hola. Y también quiero saludar a mi abuelita Marta que está en Victoria, es un pueblecito y está haciendo lo posible para poder ayudarme. Ah, bueno. ¿Y qué más? ¿Y en dónde dice que está? En Victoria, un pueblo que... que cerca de Armenia. Ah, magnífico. Ah, bueno. Y... bueno, y... y la amiga o el amigo más cercano del estudio, ¿cuál fue? Eh, uno llamado... Santiago. Santiago. Ajá. Ah, bueno, magnífico. Johan, gracias por compartir con nosotros. ¿Y ese mensaje de Navidad ya que estamos en Navidad? Eh, feliz Navidad a toda la familia y que se encuentren bien. Eso. ¿Y ya le escribió la carta al niño Dios que le mande regalos? Bueno. Sí. De hecho, yo quiero... yo no quiero juguetes, sino que yo lo único que quiero es ropa. Eso, ropita. Eso, magnífico. Gracias, Johan, por compartir con nosotros este domingo. Y salud. Gracias, Johan, por compartir con nosotros este domingo. Alejandra Devia. Alejandra Devia. ¿Y el caballero? Braulio Hernández. Braulio Hernández. ¿Familia? Braulio, es Braulio. Ah, Braulio, Braulio. Braulio Hernández. ¿Familia? Sí. ¿Sí? ¿Novios? Somos novios. Eso. Qué bueno. Así me gusta, desde el principio, novio ya es familia. ¿Qué es? Eso, sí, eso, sí. ¿Cuánto tiempo ya llevan? Perdón el atrevimiento. Año y medio. Año... Uy, a ver matrimonio, ya va a ver matrimonio. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Sí, lógico, ya. Estoy esperando, estoy esperando. Ella está esperando. Estoy esperando. ¿Y usted? Lógico, también estoy esperando. Ah, qué bueno, oiga, más difícil. ¿De qué barrio? De La Floresta. Del barrio La Floresta. Viveros. Viveros. Ah, bueno. Bueno, ¿estudiando, trabajando? Estudiando, sí. ¿Qué estás estudiando? En la UT. En la UT. Ah, ya, en la universidad. Mire, en la UT, la Universidad del Tolima. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando comunicación y periodismo. Ah, no, no, no. Sí, ya, con brazos. ¿Y usted? En la UT. ¿Y qué está estudiando? En la política. Uy, don Henry, le dieron en el clavo a usted, oiga. Porque lo primero, comunicador y también le guste el bicho de la política al hombre. Así es que, ah, bueno, magnífico. Bueno, un mensaje de Navidad para todos los de la universidad y para los amigos de Ibagué y fuera de Ibagué. No, pues, que feliz Navidad para todos los universitarios. Que la pasen bien con sus familias. Que disfruten cada momento que están con ellos, porque no se sabe qué va a pasar el día de mañana. Mandico, bonito mensaje. ¿Y Braulio? Bueno, pero es un saludo especial para la Escuela Normal Superior de Ibagué. Que ahí yo salí y todo eso. Bacano. Ahí yo no la conocí a ella. Ah, ya, ya. Lógico. Que la pasen muy bien, siempre con responsabilidad. Si va a tomar, no maneje. Y si va a manejar, no tome. Exacto. Y que la pasen muy bien con sus familias, que la familia está primero ante todo. ¿Ustedes en el hogar cadáver, por el momento, tienen mascotas? No, señor. No, sí. Queriendo. Queriendo. No, 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 no. Bueno, ahora sí la entrevista, la tienda es todo, venga. Para que digan que los aportes, que no se muevan. Bueno, no voy a andar. Bueno, amigos televidentes, estamos y continuamos en la ciclovía. Y estamos con estos muchachos deportistas de... ¿Cómo le llaman el deporte? Skateboarding. Skateboarding, papá. Skateboarding. Yo como solamente juego fútbol, de pura cepa, mijo. Bueno, cuéntame lo siguiente. ¿Cómo es su nombre? Kevin. Kevin. Esteban Hernández. Esteban Hernández. Esteban debe ser, pero bueno, él dijo que esteban. ¿Y el suyo? Morrison. Uy, no sé, mejor dicho un mamacallista de primera. ¿Y el suyo? Felipe Marín. Felipe. ¿Y el suyo? Andrés. 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 Bueno, cuénteme lo siguiente. Ustedes, ese deporte que lo están haciendo, ¿ya tienen pistas? ¿Le están dando igual a algo o no? Sí, pero solo hay dos. ¿En dónde? ¿De qué parte? En el centenario y en la 19. Allá eso se la pagan ustedes haciendo deporte y todas cosas. Sí, claro. Pero, ¿están haciendo algo de exhibición de campeonato? ¿Alguna cosa así especial no? Pues, sí hacen campeonatos, pero nosotros no participamos. ¿Y eso por qué? Porque somos malos. No, mentiras. Somos novatos. Estamos aprendiendo. O sea, pero si hay gente preespecializada en... Claro. ¿Y por qué es la bandera? ¿Por qué? Hoy juega la revolución del Tolima. Me extraña. Ah, hoy juega la revolución del Tolima. Y que me dijeron que va a ganar Patriotas 3-0. ¿Cómo es la cosa? Uy, no, no. Yo no hecha el Tolima. Y solo la 8 yo. Ah, la 8. Ya, ya. Correcto. No, no. Yo le deseo lo mejor de la suerte, ¿no? Sí. Que gane el Tolima, lógicamente, ¿no? Que gane el Tolima. Y lo más importante de todo es que haya paz, alegría entre los deportistas. Es lo importante, ¿no? Que no ganar. ¿Qué es la sensación de usted ver el partido y como que inspirarse en algo? O sea, sí, como apoyarlos porque si uno no los apoya, ellos tampoco pueden jugar. Claro. Bueno, usted que es el hombre aquí, perdón, el tieso aquí de la gallada, como se ve. ¿Usted está estudiando o trabajando? Yo estudio. ¿Qué curso está haciendo? Primero. ¿Primero de bachillerato ya? Sí, bachillerato. Ah, ya, bueno. Y como usted es el primero de bachillerato, ¿qué piensa hacer cuando esté ya un profesional? ¿Qué piensa carrera coger? ¿Qué va pasando la profesión? Mecánico. Ah, mecánico. Ah, bueno, magnífico para arreglar las patinetas y todas las cosas. Ah, bueno, eso es importantísimo. Bueno, ahora vengo usted también. Ah, Felipe, ¿no? Me dijo que usted era Felipe. Felipe, Felipe. Bueno, Felipe, usted si se ve más serio, ¿qué piensa hacer cuando profesionalmente? Pues, entrar al Ejército Nacional de Colombia. Ah, entrar al Ejército Nacional de Colombia, o sea que a usted le gusta el mando. Sí, señor. Ah, bueno, magnífico. Ojalá que se conceda esa actividad. Y ahí mire, los muchachos ahí con este deporte. Y yo los felicito porque están haciendo una gran labor. Y yo veneno a practicar juiciosos, sanamente y lo más importante, con cariño. Un mensaje de Navidad para la familia. A ver, venga, a ver. Pues, yo opino que sabe que todo bien, todo bonito, solo Nacional. Eh, a ver, madre. Sí, oye, que solo Nacional. Una pregunta, usted qué pina del avión que se estrelló. Usted qué dice, ¿qué fueron los del Nacional o qué? No, ¿cómo se le ocurrió una cosa de esa, muchachos? No, no, no. No, no, no. Bueno, ¿el marcador cómo queda hoy? 4-0. 3-0 ganando la revolución. 3-0 ganando el Tolima, papi. 0-0. 0-0. 10-1. Uy, 10-1. No sabe, no responde. Ah, no sabe, no responde. No, estos muchachos, sí. Bueno, suerte, suerte. Hola, el Tolima. Es que hay, es que hay. Ay, ay. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. 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 Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao. Cuidado, cuidao, cuidao. Cuidado, cuidao, 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 cuidao. Cuidado, cuidao, 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 cuidao. Están trabajando en un negocio. Mi mamá, mis papás también están trabajando. ¿Sí? ¿Y la señora que está ahí? No sé. Está trabajando, mi mamá está trabajando. Ah, mi mamá está trabajando. Ah, no, le digo, bueno. Bueno, gracias, ahora ese mensaje de amistad de Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! Están diciendo los niños con ese cariño, con ese amor. Gracias, muy amable por compartir con nosotros. Ay, a propósito, ¿qué regalo de Navidad van a pedir? ¡Ya quiero un Goku! ¿Quiere un qué? ¡Un Goku! ¿Y usted? Un Houndish. ¡Uy, mire qué regalo! ¿Y la niña? Un conejo. ¡Un conejo! ¡Oiga! ¡Un conejo! ¡Otro que quiere otro conejo! Bueno, gracias. ¡Otro! ¡Saludos! ¡Un saludo! ¡Chao! Bueno, ya, gracias, papitos. Gracias. 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 Esta es la ciclovía del domingo 4 de diciembre y tenemos a un joven que transeúnte, que hace deporte aquí, caminata. ¿Su nombre, por favor? Oscar Alberto Landón. Don Oscar, bienvenido aquí al canal 9CNC, el canal que quiere y llama a los ibagreños. ¿Usted todos los domingos viene a la ciclovía? Pues sí, frecuentemente, últimamente. ¿Solamente caminar o también en cicla? A veces caminar, trotar, pero de cicla no, últimamente no, porque se me dañó mi cicla, así que es mi última alternativa de trotar. Ah, ya. Se le dañó la cicla y ahora que tengo un repuesto Oscar y todo, ¿no? Sí, últimamente sí, es cierto. Ah, ya. Bueno, ¿trabaja o estudia? Estudio. ¿Qué estás estudiando, perdón? Mantenimiento de cómputo. Mantenimiento de cómputo. Ah, bueno, está sobre la actividad que es lo último en la tecnología, ahí va y poco a poco esa es la tecnología, ya uno es mucha mentalidad, ¿no?, para trabajo. Bueno. Pues sí, la verdad es necesario, va a ser mucha experiencia y básicamente todo lo que va a ser asociado a los componentes de la computadora y más o menos por el estilo. Ya. ¿Qué barrio se habita? En Las Margaritas, al frente de Home Center. Ah, en Las Margaritas. Un saludo de Navidad para los amigos ibaguereños, para los amigos de Las Margaritas y para, en general, para el contado de Colombia porque tú sales también en YouTube y si tienes familiares en el exterior. Pues un saludo a mi tía que está en Estados Unidos, que la pasen muy bien esta Navidad y también a mi familia y mis amigos, que la pasen muy bien este año y que la vida le dé fortuna para el próximo año. Listo. Es lo único que puedo decir. Bueno, Oscar. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Muy gentil por esas palabras. Tenemos un atleta. Tenemos, mire, este atleta que tenemos acá. Qué bueno. ¿Su nombre, por favor? Sebastián Tique. Sebastián Tique. Ayer ese nombre, apellido, lo estuvimos ayer en un programa. Sí, señor. Sebastián, ¿estudia o trabaja? ¿Estás estudiando o estás estudiando? Estoy estudiando. ¿Qué curso estás haciendo? Pues voy para quinto. Ah, para quinto. Ah, bueno, magnífico. ¿En qué colegio? En el Nuestra Señora de Fátima. ¿Cuántas materias perdió o ganó el año? Ganó el año. No, no, no tuvo que validar nada, ¿no? No, señor. Ah, bueno. Señor Tique, ¿qué aspira usted en el futuro? Si Dios le tiene comida, termina su primaria, llega el bachillerato y el bachillerato a la U. ¿Qué aspira usted a hacer en el futuro? Pues yo la verdad es que quiero ser futbolista. Otro amigo que quiere ser futbolista, oiga, qué bueno, oiga. ¿Y de qué quiere jugar? ¿Qué puesto le gustaría? Volante central. Volante central. Ah, bueno. Entonces, un saludo de Navidad. Ya sabe que estamos el 4 de diciembre para la familia, para papá, para mamá y para todos los amigos que están alrededor de usted. Eh, pues, sí, saludo a toda mi familia que está viendo. ¿Y que la Navidad la pasen? Sí, que la Navidad la pasen muy bien y todo. ¿Y allá tiene, qué le, qué pide, regalo o ya? Sí, estoy pidiendo una cicla. ¿Ah? Pues, pues, estoy pidiendo una cicla. Ah, está pidiendo una cicla. Está bueno. Mire otro niño. Está, mire Tique. Venga, señor Tique. Venga para acá. Eso. Venga para acá, señor Tique. A ver. Mire, señor Tique. Un saludo al papá y a la mamá, diga. Saludo a mi papá. Mamá. Ah, su mamá. Al papá. Diga. Chao. Dígale adiós, mamá. Dígale chao. Dígale. Dígale chao. Acá sí, mire. Adiós, adiós. Acá sí, mire. Acá sí, mire. Chao, chao, chao. ¡Eso! Qué bonito. Esto es lo bonito y lo hermoso de pasar con los niños. ¿Cómo se llama el niño? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Estive en Tique. Estive en Tique. Estive en Tique. También es el niño. Qué bueno. ¿Cuántos añitos? Tres añitos. Dos añitos. Oiga, dos añitos. Está bien, cuidado. La felicito. Está bien, cuidado. Gracias, papi. ¿Cuál es el carro? ¿Cuál es el carro? Bueno, hasta luego. Chao, hijos. Decoraciones Elizabeth Frero de Caicedo. Eventos y recepciones. Matrimonios. 15 años. Bautizos. Primeras comuniones. Boda de plata y oro. Recepciones sociales y culturales. Disfrute de un servicio cómodo, agradable y elegante. Realizamos eventos dentro y fuera de la ciudad. Contamos con bufets, videos y fotografía. Los esperamos en el Jordán, octava etapa. Manzana 37, casa 6. Segundo piso, La Campiña. Avenida Guavinal, carrera novena, calle 77, esquina. Celular 320-228-1898. Ibagué, Torino. Compraventa Medellín, casa comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos. Ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín, número 2, carrera cuarta estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué, Tolima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335, Ibagué, Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Ahorra más King, Fruber, carnes, minutos, minimarket, droguería, panadería, papelería. Domicilios, 274-50-72 y 304-620-7775. Edificios, Casa Blanca, Mazana 35, Casa 4, Jordán, séptima etapa. Por la avenida Guabinal, ahorra más King. Amigos televidentes, continuando aquí con la ciclovía, tenemos a dos hermosas niñas que vienen con la mami. Sí. Sí, su mami. ¿Su nombre? Ana Rocío. Ana Rocío. Ana Milena. Ana Milena. Hermanitas. Sí, señora. Ah, bueno. Magnífico. ¿Ustedes tienen patines porque tienen en una escuela o simplemente por venir a la ciclovía? Simplemente por venir a la ciclovía. Ah, ¿no están haciendo para patinaje? No, nada. Nada. Estamos, aquí no los trajeron del Niño Dios y los venimos a patinar. Ah, ya. O sea que para esa novedad, ¿qué están pidiendo? Juguetes, juguetes, ropa, patines artísticos. Ah, patines artísticos. O sea, ¿usted sí aspira a llegar a una escuela de patinaje? Patines artísticos. Sí, sí, por eso. ¿Pero aspira usted a participar en el futuro en patinaje como profesión, como deporte? Sí. Pues yo no, pero lo hago por diversión. Ah, ¿como recreación? Sí. Ah, ya. ¿En qué curso estabas? En... ¿Qué curso? ¿Qué curso estás estudiando? En quinto de primaria. Pasé a quinto. ¿Pasó a quinto y su muerte? Pasó a quinto. Pasó a quinto. ¿Y qué tal esa profesora que tuve? La de cuarto. ¿La de cuarto qué tal? No tan regañona. ¿Regañona? No. No, no, no. ¿Tolerante? Sí. Es... Muy divertida. No nos regaña. Muy querida, muy querida. Ah, muy querida. ¿O sea que ustedes tienen el mismo curso? Sí, señor. Estábamos en nuestro colegio, pero nos cambiaron para que estuviéramos unidas. Ah, no. Magnífico, magnífico. Eso es importantísimo. Entonces, me saluda el papá y mamá y dígale Feliz Navidad a mi papá y mi mamá y toda la familia. A ver. Feliz Navidad a todas mis queridas familias. Eso. ¿Y su merced? Feliz Navidad a toda mi familia. A ver. Gracias, muy amable. Estamos en el canal 9CNC, el canal que quiere y llama a los Ibagreños. Estamos en esta ciclovía el 4 de diciembre. Ya nos falta poquito para terminar el año 2016. Justamente estamos con nuestros televidentes, con nuestros amigos que vienen aquí dominicalmente. ¿Su nombre, por favor, señora? Esperanza Arbeláez. Doña Esperanza Arbeláez. ¿En qué barrio? Vivo en Multifamiliares del Jordán. Multifamiliares del Jordán. Cuénteme su expresión que usted desea para nuestros amigos a través del canal 9CNC y YouTube. Buenas, buenas tardes. Quiero saludar a todos los ibaguereños, especialmente los niños estudiantes de colegios oficiales que han tenido la oportunidad de acceder a los cursos de inglés que invita la Universidad de Ibagué. Todos los padres que tenemos los niños en colegios oficiales es porque no nos alcanza el presupuesto para meter un niño a un colegio privado. Y la universidad venía brindando unos niveles de inglés muy buenos, excelentes el nivel, pero ¿qué pasa? A un precio de $135,140 el semestre. Pero ahorita terminó el semestre y tenemos que pagar nomás la suma de casi $300,000. ¿Qué nos dijeron? Que la rectora subieron los costos y el costo se incrementó en un 110%, o sea que de $135,000 que estábamos pagando, tenemos que pagar $298,000. Esto me parece un atropello con los niños de colegios oficiales que estaban disfrutando de este servicio porque es que es un costo muy elevado, somos padres que no tenemos recursos suficientes para ir a costear un nivel de inglés en el americano o en el Oxford. Entonces no sabemos a qué se debe este atropello. Pedimos a la comunidad que nos unamos, los que tenemos niños en estos niveles de inglés, a que la rectora nos colabore y se toque el corazón y nos haga una rebaja. ¿Usted ya, esto lo comunicaron ya a la Secretaría de Educación aquí en Ibagué? No, no lo hemos comunicado a la Secretaría. Ya unos padres pues hemos llamado al centro de idiomas y nos han contado que fue por decisión de los directivos que se incrementaba este valor. Entonces nos parece un atropello porque es que, cómo es que entonces va a ser como un filtro para que esto se acabe para los niños de escasos recursos y lo puedan hacer los niños que tienen plata. Entonces me parece injusto de parte de estas directivas y pido de todo corazón en nombre de todos los niños que están disfrutando de este servicio, ya semestre por semestre, que les hagan una rebaja considerable. Pues entonces la parte de ese, unirse en todos los padres de familia ahí. Sí, y que la secretora pues si esto va a llegar a manos de los oídos de ella pues también que reconsidere este incremento tan alto porque es que eso ya es un incremento de usura porque es más del ciento, es el ciento diez por ciento que le aumentó a la matrícula. Sí, y según el costo de vida no va a subir sino menos del cinco por ciento. El ciento por ciento y la autoridad de allí los directivos se dieron el lujo de subirle el ciento diez por ciento a la matrícula sin ninguna explicación ni nada de eso. Sí, eso ya es falta de, ojalá que se unan los padres de familia, usted regate de unir a sus padres de familia para que logren ese objetivo de que mejoren la situación económica en el sentido de la rebaja, ¿no? Que sí, que sí le pueden subir algo pero que no se verá. Liderable, si algo asequible para los padres de colegios oficiales que tengan en cuenta que somos padres que no tenemos el dinero suficiente para ir a costear un nivel de inglés tan costoso o un colegio privado. Muy amable. Una explicación, ¿por qué fue este aumento tan exuberante? Porque es que es una cosa desproporcionada. Sí, señora. Bueno, muchas gracias y ojalá que se pongan de acuerdo con los padres de familia para que logren su objetivo. Muy amable, gracias. Bueno, tenemos a la niña que quiere también otro saludito para la familia. Diga. Quiero un saludo muy especial para mis tíos, para mi mamá, para mi papá, para todos los que me apoyaron. Ok, magnífico. Eso, de eso se trata. Gracias, muy amables. 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 Bueno, tenemos dos jóvenes aquí en Cicla que están aprovechando la ciclovía. ¿Su nombre, por favor? Julián Esteban. Julián Esteban, ¿y usted? Nicolás Guerrero. Nicolás Guerrero. Me ha alegrado que son parceros, ¿no es? Sí, un poquito, más o menos. ¿De qué barrio? No, pues yo soy del Jordán. ¿De Jordán qué? ¿Séptima, octava o cuarta? Novena. Ah, novena etapa, ¿y usted? Aguamarina. Aguamarina. Ah, siempre, pero parceros porque son de estudiantes, de estudios o qué? No, que nosotros. Ah, hasta ahora se conoce. Ah, no, maña, esos son parceros de, porque hacen el mismo ejercicio, montar en cicla. Bueno, cuénteme, ¿usted qué curso está estudiando? Octavo. Octavo. Sexto. Sexto. Bueno, usted como está en octavo y dijo, primero los mayores, ¿qué piensa usted en el futuro hacer, si Dios le da vida y su licencia? No, pues cumplir mis sueños, ser un gran futbolista. Cumplir sus sueños, ser un gran futbolista, qué bueno. Y fuera del fútbol, ¿qué piensa? No, pues tecnólogo en sistemas. Tecnología, tecnólogo en sistemas. Y usted, ¿y usted joven? A mí lo mismo en fútbol y ser bueno en los videojuegos y todo eso. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, ¿y cuál fue su profe más chévere? No, pues no, eso no, uno no tiene casi profe chévere, todos son estrictos, pero eso está bien porque ahí sí a uno le exigen y pues uno tiene que desarrollarse. ¿Y cuánto le perdieron en el curso de estudio? ¿Ninguno o todos ganaron? No, pues falta ver, todavía no nos ha entregado los boletines. ¿Pero usted está seguro que usted sí pasó? Claro, es que yo tengo una, mi mamá siempre me ha dicho que tengo que ser mejores que los demás y pues voy bien en el colegio, no pierdo ninguna materia, no paso nivelando ni nada. Ah, ya, chévere, entonces usted para adelante que ni atrás ni para coger impulso dice el dicho, ¿no? Ajá, sí señor. Ah, bueno, y bueno, ¿y ese mensaje de Navidad para la familia ibaquereña? No, pues, pues mi mensaje es que salgan, disfruten con su familia, que la apoyen antes de que se vayan, porque después de que se vayan no podemos hacer nada, no podemos devolver el tiempo para poder estar un segundo más con nuestros seres queridos, pues que los disfruten al máximo. Magnífico, es un mensaje muy bonito para compartir con mi familia. ¿Y usted? ¿Ese mensaje de Navidad? Que tengan una feliz Navidad y que sigan disfrutando cada vez en la familia. Gracias, se da cuenta que sí se podía, ajá, yo que le decía, bueno, chévere, gracias, muy amable. Gracias, compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nombre de papi y mami? Mi mamá se llama Ñané y mi papá Oscar ¿Y están aquí con ustedes? Allá va mi papá Mi mamá está trabajando Ah, ya, magnífico ¿Ya su papá sabe que está con otro aquí? Sí, señor ¿Ese es el mensaje de Navidad para la familia? Pues que los quiero mucho Y que espero que todos estén conmigo para Navidad Para mi primera comunión también Que estén todos ¿Cuándo es la primera comunión? El 8 de diciembre O sea, de la otra semana Esta semana Ah, no, magnífico Y de antemano yo la estoy felicitando de una vez Que esté muy contenta y que esté como siempre Con el Todopoderoso primero, ¿no? Gracias Bueno, suerte mi reina Gracias Bueno, estamos en el canal 9CNC Y que contamos aquí con un caballero Que tiene esta hermosa cicla Para llevar pato y todo, ¿no? O pata ¿Pato o pato? Patica, la patica ¿Su nombre, por favor? Edison Arisa Con Edison Arisa ¿Todos los domingos viene aquí a la ciclovía? Sí, señor Seguidamente ya haciendo deportes ¿Hace de extremo a extremo O hasta dónde llega? De extremo voy a veces hasta el Parque de las Palomas Y hasta mi barrio Que es Modelia Ah, el barrio Modelia Se ve en cicla Sí, señor Pero ahí lo veo solo ¿No está acompañado o...? Sí, mi compañía está allá Mira, y no quiere venir Allá está Edison me dijo, ¿no? Sí, señor Edison, ¿trabaja y estudia? Sí, señor Soy estudiando Ya salí y ahorita se terminé el semestre ¿Qué carrera tiene? Licenciatura en Matemáticas Licenciatura en Matemáticas Qué bueno Qué bueno porque es una de las... Las matemáticas sirven para todos, ¿no? Claro, sí, señor Sirve para todo lo que tenga que ver en la vida Para uno Exactamente Uno dice no, pero pata No, no, no Todo eso es importante Sí, señor Todo es importante Muy importante para la vida de nosotros Es la presión Bueno, ese mensaje para sus amigos, sus colegas Para la familia de Navidad Y para los ibagreños Y si tiene familia fuera de Ibagué Y familia en el exterior Pues desearles un feliz Navidad Y un año nuevo Próspero Que les vaya muy bien Excelente a mi familia Y sí, me gustaría saludar a mi hermano Que está en Meta En el Meta Que está del ejército Y quiere mandarle un feliz Navidad a él Que no lo veo hace de tiempos Ah, o sea que no va a estar con usted tal vez No, señor Él no va a estar en estas Navidades con nosotros En estas fechas tan importantes Claro Sí, señor Porque estas son las fechas de tratar de estar con familia, ¿no? Sí, señor Es para estar en familia Pero Dios no pudo dar esa oportunidad con mi hermano Pero va más adelante ¿Y qué? ¿Soltero o casado? No, ahorita estamos solteritos Está soltero Sí, señor Pero la pareja está por ahí Sí, ahí está mi pareja Y yo, futuro Que pronto Bueno, bueno Ah, bueno, magnífico Y yo lo único que les deseo es que tenga éxito Que conserve bien este vehículo Oye, este vehículo ¿Siempre es costacito? Pues más o menos Cerca de por ahí dos palos y medio Dos millones y medio Pero si usted da a pegar solamente Y la niña da a pegar atrás ¿No pasa nada o...? No, no pasa nada Bueno, el que lleva la... Es el delantero Ah, ya Entonces toca dar pedal Así no quiere el de atrás Y el de atrás, pues de todas maneras Si da pedal tiene que ir al mismo ritmo, ¿no? Porque no creo que... Sí, señor Si va para atrás Algo pasa nada Por supuesto, sí, señor Claro Toca estar entre los dos Pero si no va a pedal Pues también se puede solo Ah, ya Pues... Hasta luego Y que feliz... Bueno, eso Tanto placer Bueno, igualmente Que pase una feliz tarde Y estamos aquí en este... Su canal 9CNC El canal que quiere y ama los ibagreños Los próximos días Se puede ver 5 días La lista de hoy 5 días 4 días 4 días Luego todos se llamай Se recone No está por encima Está por encima En YouTube Es que lo muitas Tanto está En Sin Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... 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